Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en una fotoescuela informando que estamos por comenzar nuevos cursos, nuevos talleres en nuestra escuela. A partir de junio hasta diciembre del 2017 vas a poder elegir cursos de fotografía básica, cursos de fotografía esencial, digamos la fotografía que nos sirve para aprender a manejar tu cámara, ya sea reflex o bridge o una cámara pequeña y vas a aprender un montón de cosas, a manejar tu cámara, a iluminar, a medir la luz, a manejar distintos tipos de lámparas, la iluminación, los filtrajes y vas a trabajar en exteriores y en interiores. Estos cursos que comienzan a partir de junio están dedicados para cualquier persona que necesite realizar una capacitación en nuestra escuela y que ame la fotografía y que tenga esa intención de querer destacar su imagen ante una nueva visión, un nuevo objetivo, una nueva forma de trabajar la imagen. Para nosotros será un placer recibirte, puedes mandarnos un whatsapp al 343-457-2895 o mandarnos un email a eduardosegurafoto.com Dentro de poquito tiempo ya estamos empezando estos nuevos cursos. Te agradecemos muchísimo y estamos a tu disposición en la calle Yrigoyen 329, aquí es la sede de Una Foto Escuela y estamos esperándote, gracias.